Nunca creí, perdón, es que revivo la situación. Yo siempre había pensado que vivo en un estado en el que no sucedían este tipo de cosas. El 19 de septiembre, en Jojutla, estábamos en un día normal de clases, empezó el temblor y los niños supieron responder muy bien. Días después, empezar a buscar lugar donde iban a estar los niños, porque ellos decían después del temblor, mañana va a haber clase. Ha sido un proceso muy pesado debido a que tres meses no tuvieron el acercamiento a la escuela. Nos otorgaron nueve aulas móviles, en las que hay 60 alumnos aproximadamente, en cada una de ellas. Es difícil porque aquí no hay recreo, no es igual estar ya en nuestro propio edificio. Buenas tardes, somos de la Junta de Chiché y venimos de Taiwán. Nunca pensé conocer a tantas personas de otros lugares que se han acercado tanto para el apoyo a las escuelas como para las familias que hoy lo necesitan. Nosotros como directivos podemos buscar la manera de recibir algún apoyo. Eso es lo que motiva a seguir aquí, a seguir pensando en que si dejo esto, pudiera probablemente ser olvidada. Una escuela no son los muros, sino son los alumnos y son los maestros. Es ahora cuando vemos realmente si somos familia o somos desconocidos. Las cosas no se construyen de hoy a mañana, sino que es con mucho esfuerzo, con mucha fe y con trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias!